Mami, papá. Mami, papá. Sí, porque su mami... Hoy no, Elia, y... ¿Qué es lo que te iba a decir, hombre? Qué pelo el de Zahade más bonito, guau. Yo pensí que si me iba a hacer... Este... ¿Qué era lo que te iba a decir, hombre? ¿Qué bonita? ¿Ah? ¿Qué pasó? Puedes comprar zapatos que son así, que tienen llantas? ¿Cómo se llaman? Willis. Se llaman Willis. Ah, son zapatos y tienen ruedas. Oh, ya, ya, ya. Y son negros. Pero hay de todo color. Ya, yo quiero blanco porque son moderna. Hay niñas nomás. No hay niñas. ¿Y usted, Audi, qué quiere? ¿Y usted qué es lo que quiere? ¿En línea? ¿Ah? También es. Sí, sí puedo comprar en línea. ¿A ahorita? Ah, sí. En línea, en persona, en lo que sea. Pero... ¿A dónde los venden? ¿A dónde los venden? Pues... Creo que en el mall, o... Target, o... Guamá, no sé. ¿En cualquier tienda de esas? ¿No venden eso? Quiero ir en la mesa. ¿Ah? Quiero ir en la mesa. ¿En la mesa? No, ahorita no. Porque yo estoy ocupado aquí, queriendo... Quiero editar un video. Espérenme. Yo no lo hice hacer. Ah, quiero editar un video nada más. Ah. Ok. Hey, Noelia. ¿Vuelteame a Verbo? Sí. Eh... ¿Qué te iba a preguntar? Hombre, se me olvida lo que te iba a preguntar vos. Mirá. ¿Cómo va? Se me olvida que lo que te... ¡Ah! Esto de la... ¿Cuándo fue que te fuiste a hacer la prueba? El sábado. El sábado. Oh, sábado. Hoy tenemos lunes, ¿va? Más de 24 horas, ya. Ah. Ya. 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 Es la segunda prueba ya que te hacen, va, para ver si estás negativa. No. Oye, pues, ¿no te han mandado los resultados? Ya. ¿Ya te mandaron los resultados? Sí, ahorita no. ¿De verdad? ¿Ya te mandaron? A ver. A ver, a ver, a ver. Enséñame. Enséñame. ¿Ya te mandaron los resultados? Enséñame. Pregúntame. ¿Qué... ¿Qué resultado te mandaron? ¿Qué? ¿Noticias, amor? ¿Noticias, amor? A ver, a ver. ¿Ah? Negativa. ¿Negativa? No. ¡Sí! ¡No! 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 ¡Nicora, nur! ¡Helle será negativa! ¡Gracias a Dios! ¿Quiere llorar, Jade? ¡Z right! Es ribos dorados. ¿Qué? ¿Qué brazos me tiro는 aquí? No, pues ahí. ¿Qué lees? ¡Necativo! ¡Necativa! ¿Qué es negativo? ¿Quiere c worried about the animal fleece? ¿Dónde está? ¿No se ve bien? Negativa. ¿Y qué tengo que hacer? No se ve por lo que es. ¿Por qué no se ve? ¡Oh, bien! ¿Vuelta al baile? ¡Miren el baile de Barbie! ¡Miren el baile de Barbie! ¡Sí! ¡No se ve bien! ¡Oh, ahí está! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Sí! ¡Sí! ¿Dónde está el negativo? ¡Allá! En el segundo, creo que es. ¡Sí! ¡Resultado de prueba negativa! ¡All right! ¡Voy a brincar! ¿Ya la abrazaron? ¡Sí! ¡Felicitaciones! ¡Sí! ¡Sí! ¿Diste? ¿Te lo vamos a abrazar? ¡Sí! ¿Así? ¡Antes de la escala navírica! ¡Eh! ¡Me están abrazando a mí! ¡Grabé yo! ¡Vaya mamá! ¡Dime abrazo! ¡No grabé para allá! ¡Hey! ¡Hoy sí! ¡Vamos a ordenar todo otra vez! ¡En nombre de Dios! ¿Cómo te sientes? ¿Voy bien? ¡Bien! ¡Bien! ¡Estuve! hoy vamos a ordenar todo a donde está su sitio vamos a limpiar mañana primero Dios porque va bien muy tarde mañana primero Dios toca limpieza todo, ustedes también y regresar las camas donde estaban y la mesa y ya lo vamos a mover en cama ya me da ganas abrir amigos no vamos a mover acá porque ya va a venir a la escuela brinque pues, ya vamos a quitar esa cama de ahí vamos a ver hoy sí, ya pueden brincar en mi cama Audi brinque a ver hoy sí se van a gritar voy a quitar mi máscara ya quítesela sí, por fin ya 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 libre libre no más máscara por momentos amigos, sabía que estabas en doble cuarentena sí 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 no máscarías no máscarías pero aquí adentro, de afuera, sí sí yo sí afuera, sí ¿por qué? ¿por qué? tengo que estar puedes seguir pero si estás negativa siempre tienen que seguir o sea, no yo no ¿una semana? ah, ok ok pero ya podemos limpiar todo y ordenar todo como estaba todo esto que estaba así estaba improvisado todo ven un solo desastre molote aquí pero pues es porque pues las camas se separaron todo todo se separó ¿todavía no los podemos acercar a la cama ni nada? ¿todavía no los podemos acercar a la cama? sí ok entonces podemos acercar a la cama Baudi a ver ¿qué? ¿qué le puedes decir a los suscriptores? a toda la gente que suscríbanse y que ponganle un like sí ah, pero míralo pues míralo suscríbanse y ponganle un like suprinco suprinco esto te deben de te deben de hacer tres cosas poner un like poner un un suscribirse suscribirse y poner la campanita y poner campanita sí, brincando hay que hacer un challenge ok ¿y usted qué les quiere decir? hay que hacer un challenge ¿por qué están felices ya? porque ya no estamos enfermas ¿oh sí? ¿y por qué más? no sé porque podemos abrazar porque puedo abrazarla y brincar en las camas hoy sí puede brincar en las camas de nosotros sí pero pues yo yo soy asintomático yo no sé si lo tengo todavía wow tengo corona y ustedes cuídense también porque es peligroso ya llevamos más de un mes más de un mes no, tres meses ¿cómo se recuperó mi mamá? ok gracias a Dios que ya está bien mañana va a ser septiembre mañana va a ser septiembre yo ocho días ¿quién cumpleaños en septiembre? va a ser el cumpleaños de mi mano ¿quién cumpleaños en septiembre? mi cumpleaños me gusta mi cumpleaños hey Baudi díganle a sus tías que les den regalo a ver aproveche pídale a sus tías regalo un regalo para mí de parte de todas de parte de todas las tías y tíos digan las tías y tías que me compren el video ¿qué quieren que le regalen? el video ¿el qué? pero yo también quiero un iPhone díganme un iPhone porque es que dejo conmigo a ver miren ¿o sí? ¿qué tiene? ya no brinca en mi cama me la van a desarmar me la van a a desarmar así como está ya está toda desarmada ay qué rico ay qué rico quítese de ahí que yo puedo tener todavía eso hey miren no puede bueno amigos vamos a terminar el video a besándolos sí bye noelia voy a ver todos pongan sus manos di hola bye hola adiós ¿cómo que hola adiós? a ver dale saludar a la family a la family aprovecha una aprovecha ok yo le paraste a grabar ok ok espere güepe 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 hay que esperar ¿cómo te sentís noelia? esperando comiendo bien ¿te sentís alegre? se siente feliz ¿te sentís alegre no? sí ¿sí? y de hoy para adelante ¿qué vas a hacer? tranquila ¿qué voy a hacer? ¿qué crees de premio? ¿qué es lo que crees? aquí yo quiero comer hamburguesa ¿ah? ¿y a qué? ¿para qué quieren ir? puchica man estaba esperando esa noticia ¿para qué Javi? para comer hamburguesa ¿quieren hamburguesa? sí no hemos comido hamburguesa en 70 meses mentirosa porque su mami le compró yo le compré a domicilio en 7 meses sí a domicilio le he comprado no hemos comido hamburguesa en 3 meses me voy a desmayar muy mimado muy mimadito suéltelo suéltelo muy mimadito suéltelo suéltelo nada de mimar whip it whip it whip the whip bye amigos bye 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 bye